Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor sufrí y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar, para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle sin decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer en las rosas muertas de mi juventud. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer en las rosas muertas de mi juventud. O en las rosas muertas de mi juventud. Siempre es la ciudad de mi juventud. Gracias por ver el video.